Buenos días. Continuando con mi línea de comunicación y de primera mano contada directamente por mí, si usted está viendo este video es porque Vanesco ha sido injustamente intervenido. Y cuando digo injustamente intervenido es porque la mayoría de las veces que se interviene un banco es porque ese banco presenta quebrantos financieros o problemas de alguna naturaleza que comprometan su salud. Ese no es nuestro caso, creo que Venezuela completa lo conoce. Vanesco es el primer banco del país, es el banco más rentable del sistema financiero venezolano, es el banco más líquido y con mayores ratas de crecimiento y con mayores cuotas de mercado. De forma que esta es una intervención que no tiene ningún tipo de sentido, esta es una decisión exclusivamente política, una decisión tomada en el afán de querer distraer la opinión pública de los graves problemas que vivimos todos los venezolanos y de la tragedia que se vive en Venezuela. Pero si esta decisión de tipo político contribuye a asegurar todas las fuentes de trabajo de nuestros compañeros de trabajo y toda la estabilidad de nuestros clientes, pues yo sencillamente a pesar del dolor que me embarga por una decisión como esta y habernos expropiado más de 40 años de trabajo, yo estaría tranquilo, además convencido de que en algún momento se impondrá nuevamente el Estado de Derecho y podremos recuperar la propiedad del banco cuando corresponda. En lo inmediato, sí quiero mandarle un mensaje a todos nuestros compañeros de trabajo. Son ustedes los que han hecho posible que este banco llegue a ser un banco del que nos sintamos tan orgullosos como estamos. No sejen en el empeño, no dejen de seguir haciendo el magnífico trabajo que llegan adelante. Yo garantizo que el conjunto de sus beneficios, el conjunto de sus reconocimientos, será respetado aún nosotros no contemplando o no teniendo la propiedad del banco después de esta intervención. Yo entiendo que si el regulador entra, intervienen y deciden desincorporar a alguna persona, es distinto. Pero los demás, que serán la inmensa mayoría, no se desanimen. Estos son tiempos pasajeros. Hay que mantener el banco sano, robusto, bien gerenciado como lo han hecho históricamente, porque además, por sobre todo, nuestros clientes se lo merecen. Nuestros más de 8 millones de clientes han confiado en Vanezco y tenemos que seguir manteniendo, justamente, retribuyendo esa confianza de la forma más adecuada posible. En lo personal, es muy triste que se hayan perdido 40 años de trabajo, aún admitiendo que dado el deterioro de las condiciones de cambio en Venezuela, hoy la operación de Venezuela representa menos del 1% del total de los activos de la organización y menos del 1%, una cosa que francamente resulta sorprendente después de haber sido Venezuela y Vanezco, Venezuela, una potencia y uno de los bancos más grandes de América Latina. Pero no es un problema económico, es un problema de arraigo por la tierra, es un problema de amor por el país, es un problema de agradecimiento, de que todo lo que tenemos se lo debemos a Venezuela y por eso vamos a seguir luchando por recuperarla. Gracias.